te voy a perder de la música de la música de la música ¿Dónde vas tú? ¿Ahora no se me voy bebiendo cerveza? No, no, si no se te veía ¿Se había quedado pillado? Sí, se había quedado pillado ¿Qué pasa, Eloy? Hola, chavales ¿Qué te pasa? ¿Qué vamos a hacer? A mí nada, mira que tengo la mano Dios, eso es de la prehistoria, ¿no? ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Eh? Bueno Los frenos viejos Eso no fallaba No, no, no Ni te entraba aire Ni se quedaba sin presión Ni todo ese tipo de cosas Pues bueno, que eso es lo que vamos a explicar Ahora, más o menos ¿Qué vamos a hacer ahora? Os vamos a empezar con una especie de curso básico De lo que es la bicicleta Los componentes más básicos y simples Que podéis tocar en vuestra casa Que sabemos que... Hay gente que tiene conocimientos Pero hay mucha gente que nos hemos dado cuenta que no Que está muy perdida Cambios de pastillas, cambiar cadena, limpiar bicicleta Limpiar cadena Yo qué sé Son cosas muy buenas Y todas las cosas súper súper básicas Como limpiar una bicicleta Que también lo haremos Porque hay mucha gente que también nos ha dicho Tío, ¿pero vosotros cómo limpiais la bicicleta? Pues cosas súper básicas Que la gente pues quiere aprender Y quiere saberlo Así que vamos a hacer un curso muy básico De todas las piezas básicas Que esos cursos vamos a intentar ir mejorándolo, ¿no? A un nivel medio Y luego ya a un nivel más experto Que habrá gente que si se compra la herramienta Para poder hacerlo pues lo podrá hacer Ya habrá gente que... Nos hemos dejado por aquí abajo una web Que es donde está todo el material y este que utilizamos Para poder hacerlo Pero bueno, como todo hay que empezar siempre por lo básico Y hoy lo básico son... Los frenos Frenos Pastillas de frenos Exactamente Así que... Tenemos aquí una BMC Más que nada porque es un Shimano de lo más básico, básico, básico 355 Un M355 Vale Que es un Shimano de lo más básico Y nada, te vamos a enseñar cómo cambiar las pastillas Vale Cómo limpiar... Antes de poner una pastilla No vamos a enseñar cómo limpiar... Bueno, cómo limpiar los pistones sí, pero no cómo lubricarlos Correcto Eso ya haremos un vídeo más adelante para que lo veáis Pero realmente os vamos a enseñar Que hay dos tipos de frenos En los hidráulicos Luego en la parte de disco hay hidráulico y mecánico Que esto es un mecánico Que funciona con un cable Y luego pasaremos a desmontar la pastilla Limpiar pistones Montar la pastilla Y errores que suelen pasar con las pastillas Y ese va a ser un poco el tema de hoy Bueno Luis, ¿qué estás haciendo? ¿Eso qué? Pues esto es quitar una rueda ¡Hostia! Para ver la diferencia de las pinzas que tenemos aquí puestas Y la diferencia que hay con una pinza de disco Pero mecánico Que vamos a decir que eso está casi obsoleto, ¿no? Casi obsoleto o en otros países que no se pueden llegar a permitir este tipo de sistemas Y además esto es lo que se utiliza Lo que se utiliza Sí, aparte en su momento esto era la leche ¿Vale? Es un freno Avid hidráulico Mecánico Eh, mecánico De disco, pero mecánico, ¿vale? Perdón Diferencias básicas que hay Esto es un latiguillo que funciona con aceite hidráulico Y esto es un cable metálico Y esto es un cable metálico La diferencia Más grande que hay Por la que se nota este tipo de frenos Es porque realmente aquí tenemos dos pistones Que actúan los dos pistones Y aquí solamente tenemos un pistón El mecánico solamente actúa con un tirador Que es este Y cuando esto empuja Hay un pistón que entra Y con este Ajustamos La pastilla contraria En comparación a este O sea, ¿qué me estás diciendo? Que la pastilla que está en el lado que tú regulas No hace presión No se mueve Está quieta Hace de retención para la otra ¿Vale? Entonces esto se ajusta de una forma muy diferente a estos frenos La optimización de esto es que frena por los dos lados Y es morder bien Sabemos cómo funcionan esos frenos Todos los patinetes de hoy en día Por ejemplo Los llevan Llevan estos frenos Y muchos de ellos Siempre la gente dice Tío, es que tenso el cable Y por mucho que tenso Solo me frena un sitio Y esto lo llegan a tener Cerrado Así Cerrado total Ya tocan contra el punto Entonces no es cuestión de más tensar Es cuestión de irte al otro lado Correcto Y sacar la pastilla Llevarla a sacar Lo normal llevan una 5 de aire Sí O 4 Y apretáis un poquito Nada, un cuartico de vuelta Y vais a ver cómo la pastilla Va entrando ¿Vale? Pero esto poca gente lo va a tener Si lo tenéis mucho Dejadlo en comentarios Y os haremos algún día un vídeo De cómo ajustar bien esto Porque a lo mejor Y no lo hemos explicado aquí Y no lo llegáis a entender Pero bueno, nos vamos a pasar al hidráulico ¿Vale? Que ejerce por los dos pistones Bueno, me puedes enseñar cómo Cómo se quitarían unas pastillas Antes de quitarlo esto Que sepáis Que hay dos tipos de hidráulico El mineral El mineral Y el DOT ¿Vale? Simano Magura TRP Son minerales Avid Formula Hope Si os acordáis de más marcas Dejadla en comentarios Son DOT ¿Vale? Ya a gustos o colores A mí me termina de gustar más el DOT A Luis A ver, yo es que soy de DOT ¿No? Porque vienes de la moto Claro Y pocas veces se usa Todos los sistemas hidráulicos de vehículos Son DOT Casi siempre Al menos por lo que yo tengo entendido La mayoría No recuerdo yo nada de mineral Más que nada porque No soporta la temperatura Correcto DOT soporta muchísimo más temperatura Lo que sí que hemos visto Es que un Simano Cada seis meses Hay que estar pulgándolo Porque el aceite te cambia Y en el DOT Aguanta muchísimo más Bueno, ya les explicaremos Las diferencias que hay Entre un mineral y un DOT ¿Por qué no se puede usar Un DOT con un mineral? ¿Por qué no se pueden mezclar Los dos componentes de aceite? ¿Cómo se desmontan las pastillas? Hay dos formas Para desmontar las pastillas en Simano Están Los ejes pasantes Y luego están Los de tornillo ¿Vale? Como ese, ¿no? El eje pasante es este Que tiene aquí una dobladura Sí Y luego están los ejes Los tornillos pasantes Que van con rosca Y tienen un clip de seguridad Al final No me termina de gustar Porque a muchísima gente Se le olvida El clip de seguridad Es una rosca Que tiene tres o cuatro hilos Y a la mínima Que esto no lo cuidas bien He visto a gente Salirse el eje Y hacer las pastillas Y frenar con los pistones ¿Vale? Si os ha perdido el cierre de seguridad Quitar el eje Que tengo ahí ejes Que se lo he dicho a clientes De decir Esto no es seguro Te voy a quitar la rosca Y te voy a meter un eje pasante Y es lo más seguro Esto nunca se va a soltar ¿Por qué? Porque tienes que doblar Esta punta Dejarla recta Y sacarlo Muy simple, ¿no? Es facilísimo ¿Vale? Otra anotación Cuando estén Estas pastillas están fulminadas Vais a ver que además Se han descompensado Se han gastado por abajo Y no por arriba Vale, Luis Me ha explicado entonces Los tipos de pasantes Que hay Que están Que hemos desmontado Que es ese Que es este Y luego está el de tornillo Que hemos explicado El de rosca Que AVI también lo tiene Pero que si no tenéis El cierre de seguridad Quitarlo Y montar esto En los de AVI también Nos podéis quitar la rosca Y montar estos pasantes Lo que os vamos a explicar Es en este caso Que se han deformado Las pastillas Y están al límite Y cómo saber Que está la pastilla Al límite Vale Aquí como podéis ver En la parte de abajo Queda menos pastilla Que en la parte de arriba ¿Vale? Esto quiere decir Que los pistones Han estado trabajando Empujando más de abajo Que de arriba Y están En vez de estar así Están así De inclinados Y ahí Por lo que veo Aparte del problema De que han empujado Más de abajo Que de arriba Se ve claramente Que la pastilla De la derecha Ha empujado más Que la pastilla De la izquierda ¿No? Está más desgastado A una El pistón de la izquierda O sea Este de aquí Está mucho más salido Que el de dentro Ahora mismo no veis el de dentro Pero Está descompensado ¿Vale? O sea Como se puede ver aquí Esta pastilla Sobresale más Que esta Hay muchas veces Que llega a salir Tanto el pistón Que el disco Toca Contra el cuerpo De la pinza Porque esta pastilla No llega a salir suficiente Y un chivato Para que digáis Es que no sé Cuánto me queda de pastilla En este caso Podéis ver Que el El muelle de separación Queda a ras de la pastilla Y diréis ¿Queda pastilla? Si, queda pastilla Pero lo siguiente Que te vas a llevar Es el muelle Metálico ¿Vale? Como me estabas diciendo Que ahí Hay gente Que puede decir Que queda pastilla ¿No? Que es lo que se está viendo En esa toma Pero En verdad Esto es Una pastilla nueva El muelle se queda a ras Claro Mira la diferencia De una pastilla nueva No tú porfa De una pastilla nueva A una pastilla usada Se nota Joder Es el triple Vale Pues para que veáis Es la diferencia Bueno ¿Qué habría que hacer ahora? ¿Se sacarían directamente Las pastillas? Hay mucha gente Que las saca directamente Nosotros os vamos a explicar Una forma Para hacerlo Mejor Que de esa forma rápida Pero Esta no es la mejor forma Hay una mejor forma Que es limpiando Y manteniendo Haciendo mantenimiento Los pistones Que os dejaremos Por aquí arriba Un vídeo Para que lo veáis Cómo se hace ese vídeo O sea ese mantenimiento Y lo podéis aplicar Ahora mismo vamos a hacer El paso intermedio ¿Vale? Que es Limpia discos Y la herramienta Que tenemos En la página web Bueno Luis ¿Qué vas a hacer con esa herramienta? Esto sirve para abrir los pistones Al máximo Para que luego no tengamos ningún problema Cuando montemos las pastillas nuevas Que tienen mucho cuerpo Que el disco entre Porque hay gente Que saca las pastillas así Las mete las nuevas Sin tocar nada Y mete el disco Y dice No entra No entra O no tengo tacto Digo Tienes que abrir los pistones ¿Vale? Antes de abrir los pistones Primer paso No quites las pastillas Y apliques la herramienta Sobre el pistón Trata de hacerlo Sobre las pastillas viejas ¿Vale? ¿Por qué? En este caso ¿Por qué? Porque considero que la pastilla Vieja Está apoyando completamente dentro de la pinza Y empujas No le atacas directamente al pistón Y el pistón suele ser cerámico O de un material muy maleable O sea, me quieres decir que la pastilla Al estar completamente plana Contra el pistón Va a abrirla Eh De forma más segura Que si quitáis la pastilla Y le metéis directamente al pistón O sea, me quieres decir que si Intentáramos abrirla Abrir los pistones y la pastilla Con una herramienta Que en este caso es metálica Podríamos dañar el pistón Sí Que es de un material mucho más blando Sí También se puede dañar de esta forma Hay mucha gente Que va a abrir los pistones Están descompensados O sea, el pistón no está así Está así Y lo que hago es yo Aplicarle fuerza Esto es un cilindro Al fin y al cabo que entra adentro Si está doblado Y lo intentas meter No lo vas a meter O sea, lo primero que tienes que hacer Mucha gente que se pone a meter el pistón Hace fuerza, hace fuerza, hace fuerza Y sale todo el aceite Porque estaba doblado Y te estaba haciendo tope O tenías un exceso de presión Lo primero es que si el pistón no está recto Está así Tienes que empujarlo de abajo Para que se quede recto Y en ese momento que está recto Tú ya sobre la pastilla Le haces fuerza Para que vaya entrando Hay un montón de casos De que no se han hecho fuerza a doblar Estaba mal puesto el pistón Han apretado y lo han partido Y de ciertos frenos No hay recambios ¿Vale? De pistones, ¿no? Correcto Te tienes que comprar una pinza nueva ¿Limpiamos después o limpias antes? ¿Cuándo limpias? Voy a echarle ya Porque voy a ejercerle Para que entre para fuera ¿Vale? Esta es una forma rápida y sencilla O sea, me estás diciendo que vas a limpiar ya Porque al estar ahora el pistón fuera Puede tener exceso de suciedad Y no quieres Va a tener exceso de suciedad Y lo voy a echar Y cuando empuje Esa suciedad se va a pegar a las paredes Y no quieres que Si no le echas el limpia discos Que el exceso de suciedad Se meta para dentro de la pinza Y contamine lo que sería El aceite Así hay una junta tórica Que envuelve al pistón Que hace de separación Para que no salga el aceite No entre suciedad Y sea estanco ¿Vale? Que aquí lo correcto Que sería que lo explicaremos En el vídeo que dejamos por aquí arriba Es que yo ahora saco las pastillas Y antes de meter los pistones Empiezo ya a limpiarlos Pero eso es un mantenimiento de pistones ¿Vale? O sea, aquí lo que vamos a hacer Es un cambio de pastillas Sí, un cambio básico de pastillas Correcto Que luego... Porque hay gente que cambia las pastillas Y pone las pastillas Y esto No lo utiliza Vais a ver la cantidad de suciedad Que va a salir de aquí Solamente por cambiar bien unas pastillas Le aplicas Le metes la pinza Y lo vas abriendo Suavemente O sea, a mí no me está costando Este sí que me está costando un poco Prueba arriba Eh, que ha entrado No me estaba dejando Me estaba haciendo tope Ahí ha entrado Vale Aquí ya veis Todo el hueco Hemos dicho Que se había desgastado La parte de abajo, ¿no? Pues mira esto Mira esta pastilla de aquí Se había desgastado por la parte de abajo Y por arriba había, eh Pero por abajo Al trabajar el pistón Doblado La pastilla no estaba trabajando así Estaba trabajando así Entonces va a tocar primero la parte de abajo Y la parte de arriba no se va a desgastar Lo que vamos a hacer va a ser volverle a echar Y le vamos a pasar un trapo ¿Vale? El trapo blanco El trapo ya A cambio de color Quiero saber algunas de las cosas que íbamos a comentar ahora después Cuando la gente Saca la pastilla Que es lo que suelen hacer Sin abrir los pistones Y luego meten las nuevas A la hora de ponerse Abrirlas Pueden contaminar la pastilla Aparte de contaminarla Las rayas Las marcan Sí, sí Por eso lo que no se debe de hacer es Abrir los pistones con las pastillas nuevas Porque esto es ferodo Esto le incas Y lo marcas Lo levantas Lo perforas O sea, te lo cargas Por eso trabajar siempre con las pastillas viejas Y dejarlo todo listo para luego montar las nuevas ¿Vale? Pero las nuevas No le metáis Ni para abrir los pistones Ni nada Pues las termináis marcando Que mucha gente O sea que Que luego es cuando la gente se pregunta Pues si lo he montado todo nuevo y bien y me chirría O me hace ruido O pierde propiedad de frenado O no frena del todo bien Porque ha hundido parte de la pastilla Y esa parte de la pastilla No está tocando contra el disco Igual que hay gente En el otro caso Que no monta las pastillas correctas Y cuando no monta las pastillas correctas Si no apoya toda la pastilla en el disco Lo que pasa es Eso Eso de ahí Que esa parte de la pastilla Esa parte de la pastilla Esa parte de la pastilla No ha sufrido desgaste Este cliente lo que notaba es que No le frenaba la bicicleta Todo lo que tenía que frenarle ¿Vale? Pero porque a la hora de frenar Tocaba la parte que no ha tenido desgaste Con la otra parte Este caso no ¿No? Pero eso nos ha pasado en otras Esto lo que conlleva es que Imagínate que Las dos partes Este no Pero muchísimos casos Lo común es eso ¿Vale? Vosotros se os desgasta Vamos a ponerlo aquí Aquí Sí, la parte de arriba La parte de arriba Ya está tocando Y abajo hay hueco El hueco que cabe en un disco Correcto Pues hay gente Que ya aquí Entra el disco Está haciendo tope Con el freno Y claro El cuerpo de la pastilla arriba Está tocando No va a tocar la parte de abajo Y hay mucha gente que Esto lo encontramos en una pinza Y el problema era Que no le frenaba Todo lo que le tenía que frenar No le llegó a hacer tope Pero sí que hemos tenido otros casos Que hace tope Que bueno Que lo explicaremos Ya que hablemos de todos los problemas de pastillas De pastillas Como que luego os coláis Y aparece esa pastilla Ya aparece Que es la copia de esa Pero que se ha deformado Que me quedé loco Le pregunto a Luis El día que llegué y la vi Le dije Luis Pero y eso se ha deformado Por exceso de calor Correcto Y esto es el mismo juego O sea Esta era la pastilla del lado derecho Y esta era la pastilla del lado izquierdo Este pistón Se descompensó tanto Y salió Que este Se metió para adentro Y esto era todo lo que frenaba Contra la pinza Contra el cuerpo metálico O sea Esta pastilla estaba tan metida adentro Que aquí no tocaba el disco O sea Los pistones bien puestos Y bien acomodados Es primordial Para que la pastilla funcione correctamente Si no Pasa esto Pasa esto Si os equipos de pastilla O pasa esto Si los pistones no están correctamente ¿Vale? Muy bien Entonces Ya limpio eso Vamos a montar las pastillas Os vamos a explicar Como hacerlo Ponemos el muelle Bien acomodado Bien acomodado Hay pastillas que tienen R y L O los muelles de Shimano Tienen aquí una R y una L ¿Vale? Respetadlo En este caso no tiene Lo metemos por debajo Y estando aquí Lo cuadráis para que esté recto Y podáis pasar Se ve Se ve perfectamente Se ve Perfectamente Está todo bien cuadrado Para que yo coja el eje Y lo haga pasar Teniendo ya el eje pasado Tratáis de doblar la punta Para que no haya pérdida Entonces eso de ahí Es imposible que se salga Nunca se puede salir ¿Vale? Desde mi punto de vista Es más seguro Que la rosca Simple Para tu punto de vista Que seguro que hay gente Que el clip no le guste Le guste el tornillo También Como purgar freno Como purgar freno Por aquí os lo dejaremos también Las cosas naranjas de seguridad Esto sirve Para cuando quitáis el disco Lo colocáis ahí Y ahora yo Llego aquí a la maneta Y hago ¡Jua! ¿A dónde? ¡Jua! No tengo ningún problema Ahora el problema es que Si Luis me quita la pinza Naranja Esto me hace Y se me va para adentro Y los pistones Hacen Y no vuelve O sea Se han quedado ahí ¿Vale? Entonces No se quita Ahí hay hueco Para un disco Debería de haberlo ¡A verlo lo haylo! Eso Eso que decíamos nosotros ¡A verlo lo lo haylo! El jefe supremo dice que no puedo hacer tanto el monger ¡Pero que yo soy muy feliz! ¿Eso te ha dicho? No, pero lo estoy inventando Pues debería de haberte lo dicho El jefe supremo se lo pasa bien Mienda va a hacer el monger Los que se quejan y se creen que no tengo ni idea Pues... Ahí la pinza Pues allá A ver Cuando vayáis a montar ahora mismo las ruedas Soltad la pinza ¿Vale? Que se quede suelta Porque si el pistón estaba descompensado Y las pastillas estaban mal puestas O sea, habían acomodado de una forma incorrecta Ahora montáis las pastillas Y puede que os cueste Entonces es mejor Cuando nosotros lo montemos La pastilla Va a ir, ¿eh? Va a ir, ¿eh? ¿Lo veis? Ajá Pues ya está ahí Bloqueamos aquí La rueda A la bici hay que hacerle mantenimiento, ¿vale? Por eso no lleva grasa el jefe Lo dejo claro porque, Luis, estamos en un punto que te han visto meter el jefe sin grasa Y van a decir ¡Eh, cheque, cheque, cheque no lleva grasa! Estamos echando esta bicicleta para haceros un cursillo a vosotros ¿Veis que lo rompéis todo, tío? Mira que pensaba guapa la mecha el Luis Está todo guay, eh, lo que te he montado ahí Así os atendemos mejor Esa es la página web, ¿vale? Desde aquí podéis ir a la tienda del garaje O sea, al garaje para pedir las solicitudes A comprar todas las herramientas que veis ahí Y ahí la ropita que dentro de poco... No, mientras que lo he puesto solo para ver las motos También Teniendo la pinza lo más centrada posible Lo que vamos a hacer va a ser darle a la manita Le damos presión, mira, tiene tacto, ¿vale? Hay muchas veces que cambien la pastilla y se os va a venir abajo Necesita ya un pulgado Pero en este caso, tiene tacto Se ha quedado perfectamente, ¿vale? Hay dos formas de ajustar el freno Diría que hay tres Y la tercera es comprando una herramienta que venden en Amazon Que os la colocaremos en la página web Que es un... Un cuerpo metálico Son como dos hierros muy finos Que se meten dentro del disco y pastilla Eso te hace el espaciador un poco Apretas la pastilla O sea, apretas la pinza Y sacas esa herramienta Y se podría decir que te ha dejado un milímetro por cada lado Lo importante es que no se frene Hay muchas veces que nosotros montamos una pinza o unas pastillas Y no se frena pero escucháis un... Darle uso Darle 50 kilómetros, 20 kilómetros Y vais a ver que desaparece ese ruido, ¿vale? Continuamos... Hablamos que en este caso es porque... No todos los fabricantes porque, vale Sí, hablamos que la gente monta pastillas Shimano Pero luego están los que no les gusta la Shimano Y les gusta la Galfer, por ejemplo A lo mejor la pastilla Galfer tiene un poco más de cuerpo Y cuando tú la montas El espacio que se queda es muy... Es inferior al de una Shimano Hasta que tú no le generas un mínimo de desgaste Es tan, tan, tan justo el hueco del disco con la pastilla Que vas a tener ese... No puedes hacer nada A no ser que te vayas a la maneta y quites aceite O presión Ya, pero si haces eso cuando estés al final de la pastilla Te va a faltar aceite Entonces... Hay muchos temas aquí Vamos a hacer dos pasos El primero es el que os explican en todos los foros Que es el de aprieta la maneta Progresivamente voy apretando tornillo y tornillo, ¿vale? Vamos a ver si funciona o no funciona Apreto la maneta Me voy al de atrás Y lo aprieto un poco No me hace resistencia No me hace resistencia Ahora me ha hecho resistencia No aprieto nada más Me voy al otro No me hace resistencia No me hace resistencia Ya me ha hecho resistencia, ¿vale? No voy a apretar más Voy a soltar la maneta Y voy a ver lo que hace ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? La rueda no se frena, como veis Sí, la rueda va libre O sea, la rueda va libre Simplemente que ya es milimétrico Hablamos que eso ahora mismo se puede ajustar para que haga menos ruido Correcto Y si no lo hicieras y le dieras de cast Ese ruido desaparecería Perfectamente O sea, tú ahora mismo así, conforme está, te puedes ir Pero porque no va frenado Porque no se frena Simplemente hay un mínimo roce contra la pastilla Ahora vamos a tratar de solucionar eso Te tienes que ir adentro de la pastilla Y buscar la luz por los dos huecos Es que entre pastilla, que son mis dedos Y disco, ahí entre medio tiene que haber luz Si no hay luz... El aparato, hablamos que el aparato que tú metes Entra aquí dentro Correcto Y ese aparato es el que te hace el hueco de luz Luego tú sacas el aparato Y se podría decir que está ajustado lo máximo posible Lo que pasa es que hay una de estas dos pastillas que está más pegada Entonces, lo que tengo que hacer es mover la pinza y buscar ese ángulo de luz Para que se quede ahí Y lo voy a hacer solamente con un tornillo Ahora mismo la luz está aquí Ahora mismo la luz está en este lado Y aquí no hay luz Entonces lo que voy a hacer va a ser llevar la pinza para allá Mirad el cambio que hace Suelto un poco Empujo Aquí veo luz Por las dos partes de la pastilla Y aprieto, ¿vale? Mirad Hay un micro toque de nada aún, ¿vale? Está el disco un poco doblado Este está bien apretado El tornillo de aquí está bien apretado Me falta terminar de apretar este Como no hemos apretado muy fuerte Tener mucho cuidado ahora En terminar de apretar fuerte Porque en los últimos aprietes Desplazáis la pinza, ¿vale? Entonces Luis me acaba de coger otra vez la pinza de freno Voy a apretarla Vale Suelto Lo que os acabo de explicar Lo que acabas de explicar es justo lo que te acabas de bajar Si yo hago demasiada fuerza Hay muchas veces Que eso que terminas de ejercer Terminas moviendo la pinza La parte que acabo de apretar voy a soltarlo un poco Voy a volverla otra vez al sitio Sin que tú apretes la maneta Yo voy a sujetar la pinza con la mano Y voy a ir apretando progresivamente, ¿vale? Lo que pasa es que aquí me la he llevado Me he llevado la pinza para la izquierda Y tengo que llevármela para la derecha Estoy sujetando la pinza Porque vosotros iréis entendiendo que conforme apretáis Hacia allá La pinza se va para allá O sea, se os va para allá De por sí, ¿vale? Entonces lo que hago es Poner la mano aquí Para aguantarla Creo que ya la he apretado Sí, ¿vale? Vamos a comprobar Ese zin 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 salgo fuera Le haces tres frenos y ya no se soluciona Habrá gente que tire a hacernos la primera vez y le cueste Sí, te va a costar Pero Cambia tres, cuatro pastillas Hazlo siempre con tu mismo freno Y vas a ver un poco Cómo se te va haciendo cada vez más simple Lo vas entendiendo Y no tiene más ¿Vale? Siguiente vídeo No sé qué es lo que haremos Pues seguiremos con frenos Puede ser Ir haciendo lo que queráis Que os vayamos enseñando De mecánica básica Cambios, limpieza Lo que os hemos explicado en el vídeo Seguiría con frenos Y dejaría claro todo Lo siguiente que yo haría Es lo de mantenimiento de pistones Sí, mantenimiento de pistones Por ejemplo Algo básico que llevo desde esta hora Que llevamos aquí grabando Que me gustaría haberte preguntado Por ejemplo Que es algo que le pasa a mucha gente Que es esto Este freno delantero Undes Y se hunde por completo Mueve la rueda Está frenado ¿Vale? Pero está hundido del todo Y hay gente que dice Es que me he quedado sin presión En este caso es porque no tiene pastillas Si ahora mismo coges Hacemos todo lo que hemos explicado En el vídeo que vamos a subir ahora Abres los pistones Pones pastillas nuevas Y coge los pistones Otra vez todo abierto Hablamos que Todo el líquido ¿Cómo lo podríamos explicar? Que estaba en la pinza de abajo acumulado Vuelve a subir A la maneta Y vuelve a tener tacto Y el freno se volvería a quedar Aquí en su sitio Que es donde tendría que ir A veces sí, a veces no El que no es O sea, si tú pones la pastilla nueva Haces que sube el aceite Y tocas Y si te vuelve a hundir Lo que tienes es un exceso de aire ¿Vale? Exceso de aire o te falta aceite Pero suele ser más exceso de aire O sea... Mira, vamos a decir algo Que no lo hemos dicho Que lo he pensado Pero como estábamos hablando que es básico No lo quería decir Pero es que como conozco ya a la gente O sea, la gente Que sabe A la hora de tú abrir los pistones Para abrir los pistones Sin tener miedo a Lo suyo es Abrir el tapón de la maneta ¿No? O sea... Como os hemos explicado que hay gente Que tira a abrir los pistones Y le cuesta, le cuesta, le cuesta Y hace más fuerte, más fuerte, más fuerte Y lo termina rompiendo Muchas veces es porque tienes un exceso de aceite En el sistema hidráulico Lo que tienes que hacer es irte Al tornillo En la parte de arriba de la maneta Simano Le colocáis el Vigancito Que os lo dejamos en la página web Ahí abajo Y conforme vosotros Abráis los pistones El aceite va a subir El aire va a subir Y se va a terminar depositando en el depósito Y no os va a hacer tope en los pistones Que hay muchos casos Que la gente Se ha hecho su mantenimiento Sácame las pastillas Y llega al punto de que tío No puedo meterme a los pistones O sea, era yo la bicicleta Y ya tenéis acceso Si llegas a abrir Apretas Te sale todo el aceite El aceite sobrante El aceite sobrante Y hay gente que no lo hace sin eso Y puede ser una liada Porque conforme abre Sube el aceite Y luego Vuelve a bajar Y lo que hace es Entra aire Claro Entonces Ya es... Lo explicaremos La cosa vuestra ¿No? Bueno, Luis Creo que hemos terminado por ahí Espero que os haya gustado Si tenéis ideas de mantenimientos básicos Que necesitáis Los dejáis en comentarios Iremos creando un buen curso Básico Para vosotros Y nada Suscribiros Por ahí Y más vídeos Por ahí ¿Vale? Vale ¿Vale? 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 ¿Vale?